¿Qué onda amigasos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, soy Juan Marrojas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrarles mi top de películas de artes marciales. Soy un gran fanático desde chico de las películas de acción, sobre todo las de Jet Li, Jackie Chan y Van Damme. Con el tiempo fui viendo las de Bruce Lee y Donnie Shen, y además soy un fan de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto en general, así que se me ocurrió hacer un top de mis películas preferidas de este estilo. Ya sé que me van a decir que faltan clásicos del cine como Karate Kid, que por cierto no me gusta mucho. Sí, vengan de a uno, putos. Bueno, en este top se va a valorar más el arte marcial que el film, así que sin más preámbulos, empecemos. Drunken Master Es cierto que Jackie Chan saltó a la fama mundial pocos meses antes con La Serpiente a la Sombra del Águila, pero no podía dejar de nombrar a uno de mis films favoritos protagonizados por él. La película cuenta una historia humorística de Wong Fei Hang, que en vida real fue una figura emblemática de las artes marciales chinas. Acá hace del hijo hábil pero irresponsable de un maestro de Kung Fu, que haciendo las suyas termina haciendo quilombos con el hijo de un mandamás. Entonces su padre decide disciplinarlo por medio de Sam Seed, un maestro muy severo y muy borracho a la hora de entrenar. En Dragon Ball hacen parodias y referencias a esta película en el torneo de las artes marciales, cuando Roji se hace pasar por Jackie Chun y realiza técnicas similares a la del maestro borracho. Si sale en Dragon Ball es porque la película es buena. Enter the Dragon A menudo considerada como una de las películas de artes marciales más grande de todos los tiempos, Enter the Dragon narra la historia de Lee, un miembro del templo Shaolin y experto en las artes marciales que es reclutado por los servicios de inteligencia británico para infiltrarse en una operación de drogas, durante un torneo de combates promovido por el jefe de la mafia. Una anécdota de esta película la cuenta Jackie Chan, que por aquel entonces era joven. Él explica que cuando entra en una escena como esta de pegarle a Bruce, de repente este falla y le pega de verdad. Lee se dio cuenta que le había pegado pero siguió actuando para no volver a repetir la toma. Cuando el director dio el corte, él inmediatamente iba a ver cómo se encontraba Jackie y pedirle disculpas. Y este, que era medio pícaro, pretende seguir adolorido para que Bruce lo recordara cada vez que lo veía. Esta es la mejor anécdota para Jackie Chan. On Back Esta película tailandesa cuenta la historia de una aldea que es asaltada por un mafioso. Entonces buscan a un guerrero entre la población de dicha aldea para ir a recuperarla. En el camino, tendrá que patear un par de caras al mejor estilo Muay Thai. Para los amantes de las películas al estilo old school, pim pam pum, así, todo eso, ya saben cuál ver. Iron Monkey Los productores Quentin Tarantino y Hark Sui recrean una cinta que es una adaptación de la versión oriental de Robin Hood. Narra la historia del Dr. Zhang, quien solo encuentra un método para hacer triunfar la justicia en la provincia de un malvado gobernador. Robar a los ricos para dárselo a los pobres durante sus nocturnas incursiones como el enmascarado justiciero. Todo va a cambiar cuando el gobernador ordene a Fox, un policía que investigue quién es el ladrón. Esta película cuenta con la actuación de Donnie Shen y cuenta con alguna de las mejores escenas de lucha que uno puede esperar a ver en este género. The Raid En el corazón de los barrios más peligrosos de Jakarta se encuentra un edificio seguro e impenetrable para los asesinos y gánsteres más peligrosos del mundo. Un grupo de operaciones especiales tiene la tarea de asaltarlo con el fin de acabar con el negocio del Pablo Escobar de Asia que está oculto en el último piso. Al enterarse, cortan todas las luces del edificio y bloquean las salidas, y es ahí cuando la verdadera trama empieza a surgir. Un fin necesario deber para los amantes del género de acción y del buen cine en general. Además que las coreografías de acción son excelentes. Warrior Esta es la película de MMA que más me atrapó, no solo por sus excelentes training motivations, sino por la trama y los trabajos actuales del reparto. Y no me la comparen con The Fighter por tener a dos hermanos, porque nada que ver. Esta la versión es distinta. Punto. Warrior narra la historia de dos hermanos que no se ven hace años. Un ex militar solitario y un profesor de física y padre de familia que tienen en común el rencor que le tienen al borracho de su padre. Este último decide entrenar a uno de sus dos hijos para que participe en un torneo de artes marciales mixtas en el que también querrá participar su hermano. Aunque no te gusten o no entiendan las MMA, podés ver tranquilamente esta película, que es un drama de la puta madre, además de tener la acción del octágono. Warrior Way of the Dragon Creo que no es necesario dar una introducción a esta película, ¿no? La onda es que el personaje Bruce Lee viaja a Roma para ayudar a su amiga en un restaurante, pero pronto se da cuenta que la mafia local se le está pudriendo y el chino no se va a comer los mocos y los caga a golpes. Entonces contratan a Chuck Norris, un luchador bien pulenta. Bueno, che, tenía paja de armar la sinopsis y ni me acordaba los nombres de los personajes. Bueno, esta película va bien al grano y es la típica película de los Power Rangers con eso de buenos y malos, como me gustan a mí. La pelea final en el Coliseo Romano es muy jodidamente épica, digna de dos grandes figuras como Chuck y Bruce. Y, por si fuera poco, tenemos enfoques a un gatito que parece como si estuviera disfrutando de la pelea. Recomendadísima esta película para los amantes del cine clásico de artes marciales. Way of the Dragon Y llegamos al final nomás, muchachos. Y qué mejor que recomendar al maestro Bruce Lee. Esta es una versión semi-biográfica de Shipman, un maestro respetado de Wing Chang, un arte marcial. Todo va bien en su pueblo hasta que muestran la ocupación japonesa en China y el maestro Inman va a tener que luchar por vivir. De esta película hay dos secuelas más que complementan la trilogía con Donnie Jane de protonista. A mí me gustaron las tres, sobre todo la pasé bien mirando la segunda, guiño guiño. Las películas tienen excelentes coreografías de pelea, una estupenda fotografía y una muy cuidada puesta en escena. Además, Donnie Jane se luce como Inman. La acción es apasionante, aunque la historia no cuadra al 100% con los hechos reales. En conclusión, ningún aficionado al cine de artes marciales puede perderse esta película y, para los que no son tan aficionados, se las recomiendo al 100%. Número 1. Y bueno, amigasos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y disculpen la calidad del audio. Es que todavía no tengo suficientes dólares para comprarme un micrófono viola. Comenten más películas que, en su opinión, deberían estar en su top. Un abrazo y nos vemos en el próximo.